Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Oscar Bae y es momento de comenzar. Y tal como estás viendo, bueno el día de hoy traigo una temática de Capitán América, todos mis regalitos que recibí ahorita en mi cumpleaños que fue el pasado fin de semana, gracias por los mensajitos, gracias por las fotos, los videos, de verdad me la pasé maravillosamente bien y pues nada, el día de hoy vamos a platicarte, es una mezcla de las calentitas de la semana pero también las recomendaciones, entonces no te puedes perder esta información que espero que te guste, espero que sea de tu agrado, antes quiero invitarte a que te suscribas y que me sigas en todas mis redes sociales, recuerda que me encuentras como Oscar Bae, bueno estoy aquí en YouTube obviamente, estoy en Facebook, estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, así es que te invito a que me sigas, a que te suscribas, a que compartas, a que me dejes tus comentarios, o sea que le des me gusta a todo mi contenido y pues vamos a comenzar ahora sí con todos estos datos que ya te traigo y que seguro te van a sorprender, te van a gustar, te van a impactar y vamos a esperar a que lleguen los estrenos de todas estas producciones de las que te voy a estar hablando en este video. Recientemente se dio a conocer que ya iniciaron las grabaciones de la serie Bienvenidos a Eden, esta serie española producida por Netflix, en donde bueno vamos a contar, va a contar con la participación de Belinda, de esta México española, que bueno ha dado mucho de que hablar, ha sido tendencia durante varias horas, casi durante todo el día, sobre su participación en esta serie, así es que bueno estamos, estoy muy emocionado por ver qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser su personaje, qué tan extensa va a ser la participación de esta chica, de esta princesa del pop latino, así es que bueno pues vamos a ver qué sucede con esta nueva serie titulada Bienvenidos a Eden, que ya comenzó las grabaciones y que bueno cuenta con la participación de Sergio Momo, a quien conocimos como Geray en Élite, está también aquí Ana Mena, que bueno ella es una cantante muy famosa de España, está Maya Salamanca, está Berta Vázquez, bueno ella la conocimos como Rizos en la serie Vis a Vis, y bueno va a constar de ocho capítulos que se van a grabar en distintas locaciones de España, bueno entre ellas es Lanzarote y es Barcelona, así es que vamos a, pues estamos listos para ver de qué se trata Bienvenidos a Eden, esta producción española de Netflix, Netflix España obviamente, donde va a contar con la participación de Belinda, estoy muy emocionado, voy a estar muy atento a la información que vaya saliendo, a las fotografías y todo, porque bueno va a ser playa, vamos a ver a Belinda en bikini, guapísima como siempre, ganando como siempre, y pues vamos a ver qué sucede, así es que Bienvenidos a Eden, ya se graba y Belinda forma parte de esta producción de Netflix España. Finalmente se dio a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada de Luis Miguel la serie, y será este próximo 18 de abril, domingo 18 de abril, cuando podamos disfrutar de más vivencias, de más experiencias, de más aventuras de este sol, de Luis Miguel, como muchos lo conocen, así es que bueno Diego Boneta se va a personificar una vez más de este cantante, uno de los más importantes de México, y pues vamos a ver qué más aventuras nos muestran, qué más datos, mitos, secretos son revelados, bueno, ya viene Luis Miguel, segunda temporada, aquí te dejo un pequeño avance de lo que fue el anuncio, justamente del estreno de esta serie, así es que vamos a disfrutar de Luis Miguel, la serie, segunda temporada, con Diego Boneta, 18 de abril, en Netflix. Y para todos los seguidores de la serie Soy Du Fan, aquella producción original de Canal 11, que vimos durante los años 2010, 2011 más o menos, con dos temporadas, bueno, pues resulta que no se prepara una tercera, sino una película basada en estos personajes, en esta historia, y bueno, será protagonizada una vez más por Ana Claudia Talancón y Juan Pablo Medina, quienes fueron los protas de estas dos temporadas iniciales, así es que bueno, ya están las grabaciones, ya hemos visto diferentes fotografías en redes sociales, de estos actores interpretando a sus personajes, y pues bueno, todavía no se sabe si la película va a estrenarse ya en cines, si es que ya podemos volver a los cines, o va a estrenarse a través de alguna plataforma de streaming, Netflix, no sé, alguna de las plataformas disponibles, así es que vamos a estar muy pendientes de más información con esta producción, y pues vamos a ver una nueva entrega de Soy Du Fan, ahora como película, como cinta, y pues vamos a ver qué ocurre. Espero que también, hablando justamente de producciones originales de Canal 11, pues también se retome XY, que fue una serie masculina de verdad maravillosa, muy impactante, muy sorprendente, pues vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, esperemos el estreno de la película de Soy Du Fan, con Ana Claudia Talancón y Juan Pablo Medina. Alguien que esté contigo en unos momentos importantes, y alguien que te defienda, aunque tú te puedas defender sola. La versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia sigue causando mucha controversia con cada imagen que sacan, con cada avance, con tráiler, con toda la información que se relaciona a ellos, y pues bueno, ya está muy cerca el estreno, que es este 18 de marzo, a través de HBO Max, por ejemplo, en otros países, mientras tanto aquí en México vamos a poder verla a través de Cinepolis Click, rentándola obviamente, y bueno, algo que acaba de causar controversia y que estuvo así comentado por todos, fue una imagen donde podemos ver a Jared Leto personificando al Guasón, pero emulando a la imagen de Jesucristo, hablando de aspectos religiosos, en donde podemos ver la corona de espinas y bueno, la pose, ¿no?, como de Mesías que tiene, y bueno, definitivamente, pues se vinieron encima muchos comentarios negativos, ¿no?, respecto a aspectos religiosos y todo este tema, delicado obviamente, pero bueno, algo que ha logrado este director Zack Snyder, es que pues ha logrado tener mucha controversia, mucha polémica, por saber qué más va a ocurrir, qué más nos van a presentar, y bueno, también sabemos que al final de esta película, que va a durar cuatro horas, vamos a tener un cameo de un personaje súper importante dentro del universo de DC, así es que, y bueno, ellos juran que nos van a volar la cabeza a todos los fans, así que estamos muy pendientes, porque ya este 18 de marzo se estrena la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia. Y ahora vamos a cambiar un poco el tema, vámonos al aspecto musical con otro de mis artistas favoritos, que es Carlos Rivera, pues resulta que este viernes 26 de febrero, o sea, ya en un par de días, vamos a poder adquirir el doble CD más DVD de Crónicas de una Guerra, que bueno, es un documental en donde vamos a poder conocer cómo fue la preparación de este cantante, de este maravilloso intérprete, con este último tour titulado Guerra, justamente como su disco también, en donde vamos a ver cómo se preparó, cómo armaban todo el show, cómo ensayaban, lo que pasa detrás de cámaras, que no lo vemos al momento de ver el concierto, así es que este viernes 26 de febrero no te puedes perder Crónicas de una Guerra, de Carlos Rivera, que es un disco doble más un DVD, para ver todo lo detrás de cámaras, también este documental está disponible para renta en Cinépolis Click, si no te puedes esperar al 26 de febrero, y pues nada, vamos a ver qué nos presenta este extraordinario cantante llamado Carlos Rivera. Esta guerra me llevó mucho más lejos de lo que siquiera imaginaba, y esta es la verdadera historia. Recientemente se estrenó en Europa Star de Disney Plus, esta versión para adultos, en donde vamos a poder ver contenido, no contenido 3X, obviamente, pero sí con temática un poco más madura, un poco más compleja, tipo Deadpool y Logan, por ejemplo, que son de Marvel, pero también vamos a poder ver películas como Mujer Bonita, La Profecía y Titanic, por primera vez en streaming, digo, estaba en renta en algunas plataformas, pero esta ya va a formar parte del catálogo de Star de Disney Plus, y también series, pues un poco chuscas, un poco de sátira, como Padre de Familia, todas las temporadas de Los Simpsons, también va a estar Familia Moderna, Con Amor Víctor, y bueno, un sinfín de contenido más, que vamos a poder disfrutar a través de Star, y pues bueno, va a ser un servicio independiente, al menos aquí en Latinoamérica, que va a llegar en junio, así es que vamos a ver, pues de qué se trata, supuestamente los productores, y todas las personas de Disney, aseguran que va a ser un precio competitivo, y que va a estar a la altura de sus competidores directos, que bueno, es Netflix, es Prime Video, es HBO Max, que también va a llegar en junio, esta nueva versión, entonces, pues nos van a dejar sin dinero, sin quincenas, sin sueldo, pues vamos a ver qué ocurre, mientras tanto, bueno, Star llega aquí a Latinoamérica en junio, para ver todo este contenido, un poco más maduro, de lo que tiene relación con Disney, con Fox, pues nada, vamos a esperarlo, y pues aquí está un pequeño adelanto, de lo que es Star de Disney Plus. Y nos encontramos en la recta final, de WandaVision, bueno, esta majestuosa, maravillosa, impactante, sorprendente, perfecta serie de Disney Plus, y de Marvel, en donde ahora sí vamos a ver el desenlace, bueno, vamos a ver qué ocurre con Pietro, con Agnes, esta vecina, con los gemelos, con Mónica, con Darcy, con Vision, obviamente, con Wanda, entonces, de verdad nos tiene pegados al borde del asiento, comiéndonos las uñas, todos estresados, ansiosos, por saber qué es lo que va a ocurrir, y pues ya nada más nos queda el capítulo 8 y 9, que bueno, de acuerdo a ciertos rumores que han surgido en redes sociales, se dice que van a ser un poco más extensos, eso dijeron desde el capítulo 7, y nos dejaron como payasos esperando, y nada más duró media hora, así es que, pues vamos a ver qué ocurre con WandaVision, en sus dos últimos capítulos de esta primera temporada, de verdad está majestuosa, nos está volando la cabeza, nos estaba llenando de sorpresas, de intriga, entonces, pues yo te recomiendo que veas WandaVision, si no lo has hecho, si no le diste la oportunidad en los primeros capítulos, disfruta de esta serie, porque está a punto de terminarse, y de verdad es maravillosa, así es que no te puedes perder, WandaVision en Disney+. Ahora tenemos información directa, proveniente de la anomalía de Westview, es una comedia, en la que salen dos vingadores, una posible teoría, que sí, la verdad, no sé cuándo empezó, tal vez solo estoy teniendo un pésimo lunes, no es verdad, ¿todo esto es de verdad? Y por último, bueno, se anunció que RBD no va a ofrecer más conciertos, luego del rotundo éxito que tuvieron en diciembre del año pasado, cuando se llevó a cabo este Cero Parecer, en donde vimos a cuatro de los seis integrantes originales, y bueno, definitivamente fue un fenómeno, demostraron que siguen siendo la sensación en cuanto a música pop, así es que, bueno, Christopher Uckerman, Christopher Bonn Uckerman acaba de mencionar, en una entrevista que tuvo con diversos medios, con diferentes reporteros, que por el momento no hay planes para programar, para planear un nuevo concierto, virtual y mucho menos presencial, pues debido a la pandemia, y justamente es por eso, porque comenta que es muchísimo más complicado preparar conciertos en estos tiempos de pandemia, que bueno, cuando eran tiempos normales, ¿no? Entonces, dice él que al menos en los próximos dos años, piensa y cree que no va a haber ningún tipo de concierto en vivo, por lo mismo de lo que estamos atravesando con este virus, así es que bueno, estamos a la espera de ver qué más ocurre con RBD, pero por el momento no esperemos un concierto más, una reunión más, hasta que termine la pandemia, hasta que todos estemos vacunados, y podamos ahora sí ya ir de manera segura a estos eventos. Y esto ha sido todo por el día de hoy, gracias por haber visto estas calientitas recomendaciones de la semana, no son calientitas porque no estuvo tan breve, pero bueno, también vienen algunas recomendaciones, así es que de antemano, gracias por haberlo visto, espero que me dejes aquí abajo en los comentarios, qué opinas acerca de lo que te estuve platicando, hablamos de música, de cine, de televisión, de nuevas plataformas de streaming, pues yo espero tus comentarios, espero leerte para contestarte, para saber qué opinas, y pues nada, te agradezco por haber estado aquí, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte a mi canal de YouTube, por favor, ya estamos siendo más, una familia más grande, y espero que seamos muchísimos más, y pues nada, te mando un abrazo muy fuerte, bueno, no se ha cansado de ver, pero este fue otro de mis regalos de cumpleaños, justamente, mi sudadera del Capitán América, porque sigue siendo frío, así es que yo estoy feliz, gracias a la persona que me lo dio, si me está viendo, le mando un abrazo muy fuerte, y pues nada, nos vemos en un siguiente video, yo soy Oscar Bae, hasta la próxima.